Y en esta esquina, siendo actualmente el mejor tier 3 del juego, teniendo mucho poder, una habilidad de tier 3 bastante, bastante única, super chingón perrón, el capitán Madafucking América. Esta otra esquina, siendo actualmente el tier 3 más reciente del juego, y el único que podía yo jurar que le va a dar mucha batalla al capitán América, y no sé, tal vez, posiblemente destronarlo de su reinado, Sharon Royale. ¡Gracias! Y por equiparme lo más parecido que se puede a los personajes, ahorita van a ver, revisen sobre todo el ataque base que tiene el capitán con el ataque base que tiene Sharon Royale, son 33 mil para ambos. Tienen muy buenos obeliscos, uniformes en mítico, obviamente, los dos ya están en tier 3, porque si no, ¿de qué sería este versus? Este versus es para coronar al próximo nuevo tier 3, al próximo nuevo rey de tier 3. Y pues la verdad es que ningún tier 3 le había llegado, o había estado tan, 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 tan OP como para llegarle, para hacer un versus contra el capitán Mamerica. Pero bueno, llegó Sharon Madafucking Rogers y dijo, a ver papi chulo, te voy a dar duro. Y pues, la tiene difícil, la tiene difícil, todos saben, o todos sabemos que, o los que no saben van a saber en este momento, que el Capitán América en tier 3 es el mejor tier 3 de todo el juego. De todo el juego. ¿Por qué? Porque su habilidad es espléndida. Además de que perfora barreras, absorbe todo el daño, y la verdad es que lo hace una máquina imparable, 100% mata, te aniquila, y te hace pim, pam, 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 pura, pum, pum, pum. Pero, me llevó una grata sorpresa al hacer la review de Sharon Rogers en tier 3, que por cierto, van a tener tanto el video del Capitán América en tier 3, la equipación, leyendo habilidades más a detalle, y el video de Sharon Rogers en tier 3, leyendo las habilidades, equipaciones y todo, más a detalle, al final del video. Eso simplemente era para que vean cómo están equipados. Y para lo que vean, que con esta equipación es lo que pueden hacer en esta cuenta. Obviamente las pruebas en modo historia es en modo automático, porque yo lo, porque quiero hacerlas así. Y pues bueno, obviamente el tier 3 se pasa a la misión de Odín. Aquí lo que voy a medir es el tiempo que hace un personaje en automático en pasarse esta misión. 52 segundos la misión de Odín. Ya saben que muy pocos personajes logran vencer a Odín en tier 2. Obviamente en tier 3 es necesario que se puedan pasar el Odín. Creo que hay tier 3 que no se lo lograron pasar, eso es muy triste. Pero bueno, por eso estos dos son los mejores tier 3 que hay en el juego. Y bueno, ya tenemos aquí a la Mami Sharon Rogers con su uniforme estelar negro. No sé, no me acuerdo cómo se llama el uniforme, pero bueno, la verdad es que está muy bonito. La hace un poco más lenta, la hace más tanque, aguanta un poco más los golpes. Y la verdad es que ufa, ufa, ufa. Me encanta la habilidad del tier 3, es que es una animación bastante épica que la va a hacer en unos segundos. Aquí la tienen. Vean nada más, es que me encanta, eh. Es súper increíble, vean nada más. Lastimosamente los enemigos de allá atrás pues no se cargaron y pues como que les valió cacahuate haberse muerto. Todo esto le resta tiempo a Sharon Rogers. Sharon Rogers es más lenta que el Capitán América al momento de atacar, ténganlo en cuenta. Pero el daño base que tiene el personaje se van a dar cuenta, vean nada más el destrozo que está haciendo. Obviamente tiene, digamos, un poco más de ventaja que el Capitán América Sharon Rogers. Por dos motivos en esta cuenta. Dos motivos, muy fácil. La primera es que con la habilidad número 3 absorbe todo el daño y el Capitán América no absorbe nada del daño. Vean, 48 segundos, le ganó por muy pocos segundos. Y la segunda diferencia que los más conocedores del juego ya se pudieron dar cuenta es el obelisco. De hecho este obelisco que tiene Sharon Rogers yo es el que más recomiendo para equipárselo. El obelisco de destrucción, creo que se llama así, es el otro rojo. Si no vieron cuál es, regresa en el video. ¿Y por qué? Porque ese obelisco tiene probabilidad de perforar todo tipo de escudos. Entonces obviamente es como si tuviera el personaje integrado, penetración de escudos, barreras y todo eso. Ese obelisco te lo da. Y por eso fue que le rompió la madre Odin bastante rápido. Porque puede penetrar los escudos y el Capitán América pues no puede penetrar los escudos. Una cosa buena que tiene el Capitán como vieron ahorita es que le vale madre que tenga iframe el enemigo. Aún así le va a pegar y muy pocos le pueden pegar a Thanos. Creo que es el único que le puede pegar a Thanos mientras está desapareciendo con su capullito. Con su escudo. Entonces la verdad es que los dos son muy buenos tier 3. El Capitán es el mejor del juego. Hasta después de este video nos vamos a poder dar cuenta. Sharon Rogers ganó la anterior por muy poco tiempo. Pero es que vean nada más cómo está destrozando a Thanos. Vean nada más el poder que tiene Sharon Rogers. Y eso que no me fijé si usó la habilidad número 3 o no. Pero imagínate el ataque que tiene un personaje con el penetrador de barreras para destrozar a los enemigos. Es que es increíble. Es obelisco de destrucción. Creo que se llama así. 100% recomendando a Sharon Rogers. Ya están viendo lo que está haciendo. Entonces no es que me esté yo aquí inventando. Que es lo mejor para cada personaje. ¿Sabes? Entonces vamos a continuar. Ya estamos contra medianoche. Fase 25. Aquí esta prueba me costó un poco más encontrar un parecido para poder hacer el versus. Traté de hacerlo con Corvus, con Thanos. Pero al final dije no, no, no. Es mucho dolor de cabeza. Y pues decidí hacerlos por separados. Obviamente es la misma fase. El mismo nivel de dificultad, digamos. Es fase 25 para el Capitán. Y fase 25 para la Sharon Rogers. Luego van a ver contra qué enemigo me metí. Y pues obviamente es necesario a veces relevar a los personajes. Porque si no te los van a matar. Porque bueno. Realmente lo único que sí tengo que comentar. La gran desventaja del Capitán América. Es que no absorbe el daño. Diferencia a Sharon Rogers. Eso sí. Lástimamente. Lastimosamente, perdón. Es lo que le falta al Capitán. Si pudiera absorber daños. Créanme que sería una fantástica máquina. Pero. Tristemente es lo que le falta. Cierto que lo gana con su tier 3. Pero bueno. Tenemos la ventaja de que Sharon Rogers a cada rato con la habilidad número 3. Pum absorbes daño. Pum absorbes daño. Pum absorbes daño. Y vean nada más cómo baja. Es la fase 25. No tenemos strikers. Ni siquiera es tier 2 de potencia. Y vean el desastre que está haciendo. Es que vean. El nivel de poder de estos tier 3 es bastante increíble. Y no por nada son los dos mejores tier 3 que hay en el juego actualmente. Y la verdad es que son una verdadera chulada. ¿Cuál es mejor? Pues cuando termine el video vas a poder saber cuál de los dos es el mejor tier 3. En esta cuenta. Lo que yo les pude sacar máximo provecho. Y pues obviamente vean nada más. Y luego vean. Esta la medianoche es un poco más cansino. Te hace perder más tiempo por esta habilidad. Vean. Es que luego te tira hasta 3. Vean. 3 seguidas. Y tú estás perdiendo tiempo. Porque obviamente si te detienes a pegarle. 4 seguidas. Si te detienes a pegarle. Te mata. Te mata esa habilidad. Entonces. Por eso se pierde un poco más de tiempo con la medianoche. Pero bueno. Lastimosamente no pude jugar contra el mismo jefe mundial. Porque si no iba a ser todo un desastre. Quise meterlos en una fase alta. Y vean nada más. Vean nada más. Esto es para demostrar el poder que tienen los personajes. Es que es bastante hardcore. Aquí estamos potenciando de los mejores liderazgos de ataque físico al Capitán América. Y. Pues la verdad es que vean. Va muy bien. Sin striker. Sin potenciador de tier 2. Es el puro ataque del Capitán América en tier 3. Y vean nada más. Absorbemos el daño. Le pegamos. Le pegamos. Le pegamos. Y ahí está. Se me fue. Se me salió. Y el dedo. Y no acabé de acumular el daño. Pero bueno. 2 minutos 30. Era lo que no restaba para vencer al jefe mundial. Fue vencido. Y vean. Es que vean. Me encantaría que esas recompensas. Me las dieran en mi cuenta. Porque no es que nunca me dan recompensas. A mí es bastante triste. Me dan pura basura. Y juego en otras cuentas. Y Bayern lo que saco. Es increíble. Y bueno. Vine con Sharon Rogers. Contra el enano negro. Tenemos el liderazgo de Hyperion. Que es el nuevo. Está muy bien ahora. 45% de aumento de todos los ataques. Porque tenemos ataques de energía. Y ataque físico. Con Sharon Rogers. Entonces. Potenciamos al mismo nivel que el Capitán América. Pero es que vean el daño que está haciendo. Es que es bastante bestial. ¿Y por qué? Se preguntarán. Por el puro hecho de que podemos absorber el daño. Es la diferencia. Ya que salga el tier 3 del soldado de invierno. Agárrense. Porque va a hacer un daño muy parecido. Al que hace Sharon Rogers. Por el tema de que absorbe el daño. Todos los personajes que absorban el daño. Con su habilidad de tier 3. O mejorándolos muy bien. Van a hacer un daño bestial. Pero porque eso es lo que hace el personaje en sí. Absorbe el daño. Y te lo regresa de una manera bastante impresionante. Y se nota. Se nota. Porque que me digas que están muy diferentes las equipaciones. Pues no. El daño. Pues no. Pues el equipo. Pues tampoco. Entonces. En realidad. Por eso le agradezco mucho a Mateo. Gracias por dejarlos súper parejos. Es que están realmente parejos. Pueden regresar a las equipaciones. Y la verdad. No sé cuánto te costó. No sé si tuviste que comprar algo. Para tratar de dejarlos muy equipados. Lo más similar. Pero de verdad. Te lo agradezco. Y yo creo. Y yo creo que mínimo. Mínimo lo que podemos hacer todos en este momento. Es dejar un gran like. Y suscribirse al canal. Si aún no lo están. Como para demostrarle a Mateo. Que nos gusta su cuenta. Nos gusta. Cómo nos ayuda. A poder. O bueno. Cómo me ayuda a mí. A poder traerles este tipo de contenido. Bastante. Bastante. Bien hecho. Y de verdad. Compa. Te lo agradezco mucho. Gracias por todo. Porque tú eres de los que más me prestan la cuenta. Y de verdad. Créeme que te lo agradezco. Sin ti. Difícilmente traería contenido tan seguido al canal. Y vean. Ahí me esquivó. Me esquivó la habilidad. Si le hubiera insertado el golpe. Lo hubiéramos matado. Y hubiéramos logrado un mejor tiempo. Pero qué creen. También al medianoche nos hizo perder tiempo. Entonces está parejo hasta el jefe mundial. Si se nos hubiera comido todo el rasengan de fuego. Que tiró la Sharon Rogers. Hubiera estado muerto mucho antes. Pero aún así. En tiempo. Volvió a ganar Sharon Rogers. Como por 38 segundos. Más o menos. O sea. Así que. Vean. Doble cajita azul. Es increíble. Yo quiero también esas recompensas. Por favor. Y bueno. Ya las últimas pruebas. Para los personajes. Batalla de leones extrema. Los dos tienen exactamente el mismo equipo. Para que no me vengan aquí a decir. Le hubieras puesto este liderazgo al Capitán América. Ibas a hacer más puntos. O le hubieras puesto este liderazgo a Sharon Rogers. Para que te hubieras hecho más puntos. Traté de usar el mismo equipo. No. De hecho. Usé el mismo equipo. De hecho. Me estoy dando cuenta. Que el liderazgo de She-Hulk. Ya no es tan útil. Como era antes. Ahorita. Lo mejor es meter. Por ejemplo. El Capitán del liderazgo de Crescent. Y a Sharon Rogers. El liderazgo de. De Star-Lord. Pero. Decidí dejarlo así. Está más parejo. Si no les gusta. Pues bueno. Si les gusta. Pues bueno. Si ustedes hacen más puntaje. Super chingón. Si hacen menos puntaje. Pues muy bien. Eso en realidad. Es lo que menos me interesa. Simplemente. Esto es lo que yo le pude sacar. De puntaje. En estas cuentas. Y pues ya. Si les gusta. Bueno. Si no les gusta. Pues bueno. Eso es totalmente independiente. Y ajeno a mí. Y pues bueno. Se viene el poder. Vean el puntaje que va a hacer. Absorbemos todo el daño. Y vean. Pam. 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 Y a veces. Ese golpe. Creo que hace más daño. Que la. ¿Cómo se llama? Que la. Que la gritadera. De la bestia. Y. Pues aquí más que nada. Es como que tener controlado. Que habilidades quieres ir haciendo. Hay gente que hace muy buen puntaje. Con el capitán. Hay gente que rompe el marcador. Con el capitán américa. Pues yo la verdad. Uso la secuencia. Que más o menos utilice. Para los jefes mundiales. Y luego es que. Tienes que ir como que. Cazando las habilidades. Que también te va haciendo el. La bestia. Entonces. El chiste del capitán américa. Con el tier 3. Es. Acumular. El mayor número de hits. Mientras. Tienes al invencible. Después soltarlo. Y debe de. Romper la madre. Y con Sharon Rogers. Es al revés. Usas la habilidad número 3. Absorbes el mayor número de daños. Y luego usas el tier 3. Y revienta. ¿Cuál es la diferencia? Pues en realidad. No sé si Sharon Rogers. Absorba más el daño. Que el capitán américa. Puede ser que la habilidad. El número 3. De Sharon Rogers. Absorba más el daño. No tengo ni idea. Pero bueno. Como pueden ver. Apenas estamos por los. 700 mil puntos. Nos queda un minuto. Y pues. La verdad es que el capitán. Está muy bien equipado. No me quejo. Tiene también. Una cuenta muy decente. En nivel de cromos. Puede ser que. Hagas más puntaje tú. Porque tienes mayor. Porcentaje de cromos. Que luego al final. Los vamos a ver. Pero. La verdad. Está muy bien. Está muy bien. Muy parejos. Los personajes. Y vean. Nos quedan. 30. 39 segundos. En este momento. Y vamos apenas. Por el millón de puntos. Digo. Un millón de puntos. No cualquier personaje. Lo hace. Y la verdad. Es que vean. Aparte de que. Debo de confesar. Que es. Mucho. 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 Más sencillo. Jugar con Sharon Rogers. A jugar con el capitán. América. Es mucho más sencillo. Y eso que el capitán. También se potencia. Con la habilidad número 5. Gana más ataque. Pero es que es mucho más sencillo. Jugar con Sharon Rogers. De verdad. Yo desde aquí les digo. Que es mucho más sencillo. Jugar con Sharon Rogers. Nos quedan. 11 segundos. Esto ya está. Por terminar. Y cuánto hicimos. Un millón. 120. 120. Dame 120. 120 mil puntos. Ahí está. Un millón. 123 mil puntos. Es lo que logramos. Con el capitán. América. Con este equipo. Y bueno. Ha llegado el momento. De probar. Con Sharon Rogers. Obviamente. Es el mismo equipo. Como se pueden dar cuenta. Shihul. Y Shuri. De equipo. Esto es solamente. Para tener. El mismo ataque base. Bueno. Va a diferenciarse. Un poquito. No sé cuánto. Si ven. La equipación. De los personajes. Se van a poder dar cuenta. Aquí. La única diferencia. Más notable. Que hay. Es el obelisco. Y que. Sharon Rogers. Absorbe más el daño. Que el capitán. Esa es la única diferencia. Entre estos dos personajes. No sé. Si porque Sharon Rogers. Absorba el daño. Más seguido. Hagan más daño. O realmente. Ayude más el obelisco. Porque penetra el escudo. De la bestia. No lo sé. Puede ser que sí. Y vean el daño. También. Es cierto. Que en algunas veces. Con el tier 3. No absorbía todo el daño completo. Con la habilidad 3. Para luego usar el tier 3. Se nota. Cuando absorbe más. Los golpes. Pero bueno. Tenemos 2 minutos. 14. Y ya vamos por 600 mil puntos. Cuando el capitán. Le quedaba un minuto. Para estar por los 800 mil. Entonces. Pues. De que hay diferencia. Hay mucha diferencia. Realmente. Sharon Rogers. Es una máquina. Ahora. Si quieres mi opinión personal. De cuál de los dos. Deberías de subir primero a tier 3. Siéndote sincero. Realmente. Te recomendaría. Que subieras primero a Capitán América. A tier 3. Espérate. Espérate. Antes de que te enojes. Y empieces a hacer lloriqueos. Te voy a explicar el por qué. Sharon Rogers. En nivel 70. Con este uniforme. Es que revienta de lo lindo. Mientras que el Capitán América. Necesita el tier 3. Para empezar a jugar. Contra jefes mundiales. Niveles más altos. O para batalla de alianza. Para que te sea realmente útil. El Capitán América. Lo necesitas en tier 3. Sharon Rogers. Hace muy buen puntaje. En nivel 70. También se pasa el millón. En nivel 70. Entonces. Realmente. El primer tier 3. Que ocupas. Si es que quieres mejorar. Tu puntaje en batalla de alianza. O pasarte jefes mundiales. De nivel más alto. Pues es. Capitán América. Porque con el tier 3. Desata el mayor nivel. Que tiene el personaje. Y pues Sharon Rogers. En realidad. Subir la tier 3. Es hermoso. Es que es hermoso. Vean el daño que hace. Pero si tu me preguntas. ¿Cuál subo primero? Yo te recomiendo. El Capitán América. Para que tengas. Dos personajes. Muy buenos. Para jefes mundiales. Para batalla de alianza. Para donde lo quieras meter. Te van a funcionar. Y ahí. Ha llegado mi veredicto. Obviamente. Para los que más sabemos. Del juego. Es obvio. Que Sharon Rogers. Va a ser más puntaje. Que el Capitán América. Por el tema. De que va absorbiendo. El daño más rápido. Que el Capitán América. El Capitán América. Necesita esperar. A cargar la habilidad. Del tier 3. Sharon Rogers. 6 segundos. Entonces. Esa es la gran diferencia. Entre los dos. Si quieres también. Ponerte de pretexto. Y llorar por el obelisco. Pues también puedes llorar. Por el obelisco. Y pues sí. Esto más que nada. Fue el versus. Espero que les haya gustado. Creo que Mateo. Había hecho más de 3 millones. Con el liderazgo de Starlord. Pero yo decidí meter. Este equipo. Para hacer. Lo más parejo posible. En la review. Y pues ya. Ya estamos. En 6 segundos. Terminamos la batalla de alianza. Y la verdad. Es que es un gran puntaje. 2 millones y medio. Con el liderazgo de She-Hulk. Es. Es. Muy. 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 Muy bonito. Me encanta. Pueden ir dejando un like. Y suscribirse. A los que aún no están suscritos. Si están viendo este video. Los invito a que se suscriban. Para más contenido. Y bueno. Ahora sí. Para terminar este video. No sé por qué me metí al inventario. Hay una disculpa. Me movieron todo. Vamos a ver los cromos de Mateo. Aquí tienen los efectos de los cromos de Mateo. Si se fijan. El nivel de ataque es bajo. La recarga está al máximo. Realmente. Y pues bueno. Agradecerles a todos ustedes. Por ver este video. Espero que les haya gustado. Por favor regálenme un gran like. Para este video. Y si eres nuevo. Realmente te invito a que te suscribas al canal. Sígueme por mis redes sociales. Y los invito a todos. A que me sigan en Instagram. A ver si logramos llegar. A los mil dragoncitos. Antes de que termine el año. Nos quedan ya escasos días. Para terminar. Y realmente. Les recomiendo que me sigan por ahí. Porque puede haber alguna sorpresa. Para antes de fin de año nuevo. Si se ha cumplido. Mi único requisito. Así que muchas gracias a todos. Nuevamente. Nuevamente. Mateo. Muchas gracias brother. Por prestarnos la cuenta. Pues nada. Recordarles que todavía les debo un versus. Ya está grabado. Ya está todo. Ya nomás en unos días. Luego lo edito. Y luego se lo subo. Y pues. Nada. Pim pum pum. Piri piri pim pam pum. Nos vemos hasta la próxima. Adiosillo. Cara de pillo.